...concejo del liberante, señor intendente del partido de Zárate, Osvaldo Cáfaro, de nuestra consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a usted, los ciudadanos del partido de Zárate, con el propósito de informarle que avalamos el siguiente petitorio. En fin de esta iniciativa es el apoyo municipal en todo evento artístico local manifestando las siguientes problemáticas para su pronta solución. Las problemáticas son la falta de espacios físicos, tanto públicos como privados para la expresión de artistas locales, el desconocimiento popular de los requisitos y o pautas a cumplir para la realización de espectáculos en los espacios públicos, la discriminación en el tratamiento de los trámites de autorización municipal y notoria preferencia a ciertos géneros y estilos del arte, impedimentos o trabas burocráticas para la realización de espectáculos en espacios públicos, ya sea la plaza, la peatonal, la costanera, etc. Y lugares privados también como salones, sociedades de fomento, pubs y discos. Falta de un cronograma cultural anual que incluya a todas las ramas del arte y una gran carencia de presupuesto de parte de la dirección de cultura para fomentar y ayudar al artista local independiente a realizar un espectáculo. La persistencia del municipio en la actitud descrita restringe, altera y amenaza con arbitrariedad derechos y garantías reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales con generarquía constitucional expresada en el artículo 75, inciso 22. Los derechos, acá lo va a leer Jorge. Estos derechos son libertad de expresión, siendo la facultad de exteriorizar las demás ideas, opiniones, pensamientos, etc. Este derecho tiene plena recepción de los instrumentos internacionales la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el artículo 4 la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el artículo 19 el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 nuestra Constitución Nacional lo reconoce en su artículo 14 publicar las ideas por la prensa sin censura previa también se pide por la libertad de trabajo es el primero de los derechos que enuncia el artículo 14 de la Constitución Nacional este derecho comprende para el individuo el elegir la actividad que será su medio de vida cualquiera sea la naturaleza la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce este derecho en su artículo 23 la libertad de enseñanza, derecho que todo hombre tiene de comunicar a otros su conocimiento sin límite de ningún género mientras no abuse de esta facultad para esparcir el error o el mal la Constitución Nacional asegura a todos los hombres el derecho de enseñar y aprender en su artículo 14 por ello os invitamos al municipio al tratamiento de los siguientes puntos creación en caso de no existir y publicación de una reglamentación y normativa clara y concisa de los requisitos a cumplir para poder ejercitar el uso y goce de los espacios públicos para proyectos culturales de individuos u organizaciones revisión, modificación y o creación de nueva normativa que fomente la realización de espectáculos en el ámbito público y privado y publicación de esta normativa en un día local durante tres días para que toda la comunidad sea parte de la cultura zarateña que la autorización o permiso municipal para la realización de actividades culturales sea por vida expeditiva y rápida poniendo plazo a modo de ejemplo 15 días para su tratamiento y aprobación si no es tratado el proyecto su aprobación será automática al vencimiento del plazo fijado con antelación entendemos que la cultura no se trata de eventos puntuales llevados adelante pura y exclusivamente por el Estado sino de pequeños movimientos cotidianos llevados a cabo por los mismos artistas la falta de estos hace que la localidad de Zarate se encuentre desacostumbrada y asista en menor cantidad sabemos que nos encontramos en una ciudad con mucha industria fabril pero apostamos al turismo y aprovechando la ley provincial número 14.091 que nos convierte en la capital provincial del Tango y nos permite acaparar la atención de tanto turismo como de los ciudadanos zarateños y aledaños queremos mostrar que en nuestra localidad existen otras áreas de la cultura que nos representan al igual que en muchos casos más que el tango con esto buscamos la recreación de todos los ciudadanos y porque no también crear fuentes de trabajo y lograr la reinserción laboral de muchas personas para esto queremos contar con el apoyo municipal tanto en el aspecto físico para la expresión cultural como publicitario para llegar a toda la comunidad se adjunta la firma de ciudadanos de la ciudad de Zarate esto es lo que se va a presentar con la firma de todos ustedes nada más chicos, aguante el rock, aguante la libertad, aguante la cultura ¡Vamos!